Música Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en plan de prometerlo todo. Este es un fragmento de la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, quien murió un día como hoy, pero de 1986, a causa de un efisema pulmonar. Vivió su infancia en el campo, rodeado de supersticiones y el culto a los muertos. Fue testigo de los violentos episodios de la rebelión cristera, hechos que influyeron el universo desolado que recreó en su obra. En su juventud, Rulfo recorrió gran parte de México, entrando en contacto con el habla popular, el comportamiento y el carácter de distintas regiones y grupos de población. Esta interacción con la realidad mexicana fue fundamental en la elaboración de su libro de cuentos, El Llano en Llamas, y su novela, Pedro Páramo. Estas dos obras literarias fueron suficientes para que Juan Rulfo fuera reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, al plasmar problemas socioculturales y el drama profundo de la condición humana en un universo donde cohabitan la fantasía y la realidad. Rulfo también escribió guiones cinematográficos, fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura de México y el Príncipe de Asturias de las Letras. Su obra, tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto primordial dentro del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60's. Entonces he dejado que los personajes actúen por sí mismos. El autor se trata totalmente de esa far de la obra.